No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. Yo sabía que esto pasaría. No podía mantenerse en secreto. Un día se iba a saber y se supo. ¡Se acabó! ¿Cuándo vas a aprender? Estás colaborando con Jiménez, dime. ¿De qué estás hablando? Ese hombre sabe todo con detalles. ¡Todo! Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.